El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay elementos económicos como el combate a la corrupción, el control de la inflación y el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que permiten ver una economía mexicana en crecimiento para los siguientes años. El presidente criticó que en pasadas administraciones se privilegiara empresas privadas en lugar de la población, además de que algunos expresidentes terminaran en la nómina de compañías que tuvieron beneficios en sus administraciones. Acciones que se dieron desde la administración de Carlos Salinas de Guertari. Aseveró que pese a que Vicente Fox significaba un cambio en la forma de manejo de los bienes de la nación, continuó la entrega de los recursos mexicanos a privados.